Han pasado un tiempo, un par de días y realmente ha salido varia información de la serie que no hemos subido al canal Y por eso en este video vamos a resolver todo aquello, vamos a analizar toda esa información que ha salido como El hecho de que salió, va a salir un especial como de ecológico realmente de unos 26 minutos Realmente va a haber un capítulo de 26 minutos ecológico que publicó el mismo Yeri Misaka en su página de Instagram Realmente por sus historias, así que ya con eso tenemos un poco de información, se reveló también en qué capítulo será de toda la quinta temporada Porque uno de esos capítulos es la quinta, saldrá en la quinta temporada, uno de esos capítulos será Ahorita te contestaré todas esas preguntas, salieron información importante, salió el nombre en ese mismo spoiler Salió el nombre de Gabriela Gres, el nuevo nombre de Gabriela Gres en su nueva transformación Realmente aquí voy a contestar por qué solamente tiene ese nombre Bueno, comenzando primero a leer la primera información y la primera hipnosis de todo eso Daremos crédito a la página Lady-BajoCieloNows de nuevo por siempre informarnos Gracias a un artículo de Toyboy Se da a conocer que se transmitirá un episodio especial de Miraculous sobre protección ambiental En la primera nevera de 2023, llamado Miraculous Ecológico A la vez se nos revela una hipnosis de este Prácticamente esto es real, yo sé porque el mismo Yeri Misaka lo publicó en su página de Instagram En su historia de Instagram, así que realmente es información oficial Realmente si va a haber un especial ecológico Y la imagen de la Is se te será revelada Por si se gustaría ver la imagen realmente del especial ecológico Bueno, la hipnosis dice lo siguiente Marinette y Edrin y sus amigos quieren luchar activamente contra la contaminación plástica de París La aventura lleva a Marinette a darse cuenta de que el grupo debe tratar de resolver el problema de Raíz Tratando de conocer en persona al mayor fabricante de plástico Y convencerlo de que cambie de actitud para su supervillano Monarch tiene otros planes El supervillano Monarch realmente ahí es donde entró la duda Y se reveló prácticamente por la página Ferisar o Miraculous México en Twitter Por la misma embajadora Ferisar se nos reveló Así que digamos que sí es real Es el nuevo nombre de Gabriela Grez Es el nuevo nombre de Gabriela Grez como villano usando todos los Miraculous Bueno, no se sabe si es usando todos los Miraculous o no Bueno, ahorita analizaremos eso Ahora hay que leer la segunda hipnosis Porque no solamente salió eso Salió una segunda hipnosis Damos crédito en la página Miraculous Network por publicarla Realmente la hipnosis número 2 dice Marinette y Edrin y sus amigos quieren luchar activamente contra la contaminación plástica en París Pero como pequeño grupo la tarea parece demasiado enorme A Marinette se le ocurre que debería tratar de solucionar el problema de Raíz Tratando de reunirse personalmente con el mayor fabricante de plástico Convencerlo de cambiar sus hábitos Pero los héroes están a punto de encontrarse con un oponente Vestido de civil mucho más temible que algunos de los supervillanos que encuentran Y si además Monarcha el supervillano decide acumatizar al varón de plástico Va a haber un tipo de villano realmente muy poderoso Algún millonario rico Tal vez con el poder de no cambiar como el alcalde Burio o algo por el estilo Tal vez que tenga algún Va a ser como un especial así que tenga un villano parecido Alguien millonario como Gabriela Y que no quiera torcer las manos en el plástico Y tal vez será después acumatizado Por Monarcha Realmente incluso ya sabemos que Monarcha es Gabriel Agreste Aquí lo confirmó la misma página Sentin Miraculous México O sea la página de Ferisana La misma Ferisana La misma embajadora lo confirmó Creo que es bastante obvio Pero si estás confundido Monarcha es solo otro nombre para Hot Mod Como Shadow Mod lo fue en la sesión 5 Digo en la sesión 4 A partir de sesión 5 se llamará Monarcha O sea Monarcha Se llamará Monarcha La traducción Después de la sesión 5 Después de eso ya tendremos un nuevo nombre Para este Nuevo Personal Con esta nueva transformación De Gabriel Agreste Como también lo fue Shadow Noir También en el capítulo Efímero Mientras usó el Mirai Plus de Gato Negro Bueno A lo que se andan teorizando como tal Se pregunta si es una evolución O realmente es una Como se dice Una nueva transformación Evolución al personaje Realmente Muchos como han dicho Que se llama Monarcha Significa monarca Muchos han estado estudiando Con la teoría de la mariposa monarca Así que te voy a leer algo Sobre eso también La mariposa naranja Se vincula con la emoción Y la pasión También pueden relacionarse Con la vista de un ser querido Que permite reconocer Con la felicidad El significado de cuando Llega una mariposa A tu casa De este dolor Puede tener Que ver con una alegría Muy grande Que se está por recibir Damos crédito A la página Ladybook Source Realmente la investigó Y realmente creo Que es algo muy Bonito Todo lo que dice Sobre la mariposa monarca Pero creo que Gabriel No demuestra nada de eso Realmente La mariposa Del Miraculous No está vinculada A ningún otro tipo De especie de mariposa Ni ningún Realmente siempre va a estar Vinculada A esa especie De mariposa blanca Que no me acuerdo De la especie Pero según Es la especie O la mariposa Que está vinculada A una mitología China O Allá asiática No se sabe realmente Cuál especie es Lo investigue hace tiempo Pero no lo recuerdo Realmente está vinculado A esa especie Pero Pero realmente Sabemos que los Akumas O los Como dicen Lapidopteros O toda esa especie Blanca Siempre la ha tenido Como tal Incluso cuando Evolucionó A Shadow Moth O transformó En Shadow Moth Seguía usando La misma especie De mariposas Así que la mariposa Nunca va a cambiar Como tal Su especie O sea Siempre Nunca se ha revelado Como tal A que especie De mariposa Está vinculado El amor El Miraculous De la mariposa Pero Siempre va a estar Vinculado al mismo Tipo de animal Como Ladybug Siempre está vinculado A la mariquita Significa que Debe de haber Una especie Siempre como tal Entonces Creo que Esta teoría O esta hipnosis De la mariposa Monarca No tiene nada Que ver Como tal Si sabemos Que cuando Usó su poder Con el poder Del catalizador Cambió de color Los akumas Por el hecho Pero seguían siendo Akumas Pero nomás Con un cambio De color Pero usó El mismo tipo De mariposa Solamente Le cambió Un poco El color Por el hecho De que estaba Potencializado Pero cuando Incluso Cuando combinó Su Miraculous Con el de Mayura Con el de Pavo Real Aún así Seguía Usando Tenía el mismo Color La mariposa Así que Digamos que Eso no tiene Nada que ver Se llama Monarca Yo digo Monarch O monarca Porque la palabra Monarca También tiene Otro significado Y es el hecho De que es el Monarca De todos Cuando eres Un monarca Eres alguien Como grande Imperial Un dueño De todo Pues eres el Monarca De todos Ellos Y yo creo Que eso Se refiere A los Kwamis Significa Que es el Dueño De todos Los Kwamis Y es el Monarca De todos Ellos Es el Dueño De los Kwamis Entonces Al ser el Monarca De los Kwamis Decidió Ponerse ese Nombre ¿Por qué? Porque si hace Varias fusiones Se va a tener Tomás Tendría que Estarle cambiando De nombre Cada ratito Como pasó En la cuarta Temporada Que se llamaba Shadow Moth Y Shadow Noir Cada vez que Hacen una fusión Diferente Le tienen que Cambiar el Nombre Y eso es Cierto Y ahora Si tiene Todos los Miraculous Gabriel Agress Va a tener Combinaciones De un Solo Kwami Va a ser Combinaciones De todos Y ponerle Varios Nombres Como que Va a ser Algo Tedioso ¿No? Si sabemos Que Ladybox Si le han puesto Varios nombres Con varios Kwamis Varios así Pero Tal vez porque No lo hace Tan seguidamente Pero si Gabriel Agress Lo hace Cada ratito A cada ratito A cada ratito No le va a convenir A Tomás Astro Ponerle tantos nombres A todas Las fusiones Que haga Así que de una vez Le va a poner Monarca O se va a llamar Monarca En todas las fusiones Porque ahora es el dueño Incluso como tal Creo que nomás Va a ser Usar unos cuantos Miraculous En específico Haré un video Hablando de que Miraculous Podría usar En específico Porque creo que Algunos los va a perder Y algunos Ni siquiera Los va a usar Creo que Se va a quedar Con algunos En específico Usará Solamente Usará Algunos En específico No todos Eso es algo Que yo intuyo Creo que nomás Unos cuantos En específico Usará a la vez Porque nomás Se pueden usar De 3 O 2 O de 4 A la vez Bueno Uso de 3 En el capítulo El primero Pero creo que Como mucho Podría usar 4 O a lo mucho 5 a la vez Creo que sería Algo excesivo Es decir Porque el cuerpo Humano No aguanta Tanto poder Así que Digamos que Unos 4 Miraculous A la vez O 3 O 5 A lo mucho Podría usar Así que Tendría que haber Varias combinaciones Y varios nombres Y como que Eso no convendría Mucho Así que Creo que Por eso Tomás Astro Decidió ponerle Monarca De una vez Por ser El monarca De todos Los Kwamis Creo que Esa es La explicación Más lógica Que encuentro Por todo Este Spawner Ahora Pasemos A la siguiente Información Es el hecho En que capítulo Será También se nos Reveló En que capítulo Sería Y es el hecho De que Se dice Me imagina Alguien llamado Sentú Mira Pregunto Lo siguiente Me imagino eso Así que Acción Que no es El especial De medio ambiente Servirá como Peligo A mi aparecer O sea Pensaba que El capítulo 27 Iba a ser El final De temporada Y los capítulos 26 Pensaba que Iba a ser Prácticamente Esos especiales Pero realmente No Realmente contestó Las páginas Ferizan No Al revés El episodio 25 Y 26 Son el final De la sesión 5 El episodio 27 Es el especial De plástico Pero Es una historia Aparte No conecta Ese final O sea Que no es Canónica Es una historia Alterna Es algo alterno Y después Te voy a explicar Lo que es Una historia Alterna Cuáles capítulos Se los cuentan Para historias Y los especiales Como Nueva York Si cuentan Porque si Están confirmados Que son canónicos Y que están En medio De las temporadas Pero Resulta Resalta Que algunos capítulos Como este No son canónicos Y un ejemplo De esto Es el especial De navidad Se dice Que el especial De navidad No es canónico Tampoco Todos los demás Capítulos Excepción Del especial De navidad No es canónico Fue algo Que se escribió Aparte Solamente Para celebrar La navidad Y aparte Si tú lo conectas Con la historia Original No tendría sentido ¿Por qué? Porque si tú ves La primera temporada Te das cuenta Que ahí ocurre El día de San Valentín Apenas Y después de eso Ocurre No ha pasado Supuestamente Ni un año Algo que mencionó Tomás Astro En su Twitter Es que no ha pasado Ni siquiera un año En medio De estas cuatro temporadas Apenas han ocurrido Como unos diez meses Apenas en esta cuarta temporada Acá ha de ocurrir un año Entonces Si tú me dices Que apenas Va a ocurrir un año Y en la primera temporada Apenas Fue San Valentín Eso quiere decir Que el especial De navidad Han ocurrido A lo mucho Entre la primera Y segunda temporada A lo mucho Ocurrieron unos cuatro meses Entonces Si eso es cierto O a lo mucho Bueno a lo mucho Unos seis meses No me voy a ir Tampoco tan exagerado ¿O quieres decir Que apenas Es como octubre O junio En ese momento Quiere decir Que ni siquiera Han llegado La navidad Eso quiere decir Que el especial De navidad No tendría sentido De que fuera navidad Porque ya hubiera pasado Mucho tiempo Un año Por eso muchos Intuían que había pasado Un año pasadito Pero se está Pero se dice O alguna página Página mencionó Que no es canónico No me acuerdo Donde leí eso Pero según se dice Que no es canónico Y todavía Si tú lo conectas Con eso No tendría sentido Que fuera canónico Por eso Como es especial No es necesario Verlo tampoco El especial ecológico Si tú Solamente te interesa Si no te interesa nada Te importa Sobre la ecología Ni nada No miren No es necesario Ver el capítulo Porque no es canónico Como tal Ni tampoco El especial de navidad Solo te lo informo Para que lo sepas En este video O sea que no Son historias alternas Creadas aparte Así que no importan Si los miras o no Bueno Como siguiente Vamos a ver Que el estudio De animación De Sam Regresará Para la Quinta temporada Como tal Aparte de que si Animará el capítulo Revelación Pero Y también el capítulo Acción También animará Tanto el capítulo Número 20 Como el capítulo El especial Ecológico También será animado Por Sam Realmente muchos Realmente muchos Quedaron decepcionados Por el hecho De que Como No es canónico Para que los Estudio de animación De Sam Animation Para que lo va a estudiar O sea no les pareció Que Sam Animara Ese capítulo El estudio De Sam Animation No debería Animarlo Y todos Quedaron Como muy decepcionados Realmente No me molesta Que estudio De animación Anime Que el capítulo Pero realmente Como que Te saca un poco De onda Que no sea Que no sea Canónico Y no sea Animado Por Sam Además Que te voy Antes de ir Seguir con el video O con las explicaciones Te voy a decir Que Todas esas teorías Que teníamos Sobre el capítulo 27 De también De que El Rekuami Polin Tenía que ver Su concepto Tenía que ver Con el capítulo Acción Y si También sabemos Que en un libro De datos Viene como que Acción Pero en otro Se ha confirmado Que es el capítulo En otras partes Mejor dicho Mencionan Que es la sujepción Entonces como De sujetar algo O de paralizar algo Como tal O sea Que su poder Es como el veneno Entonces Como tal Todos intuían Que ese capítulo Tenía que ver Con el cómic De la beca Pero como te he dicho En todos los videos No tendría sentido Porque ya sería El capítulo final Y la Ladybug Ya tendría que haber Recuperado todos los Miráculos Así que no tendría sentido Que fuera su concepto Así que en que capítulo Podría ser como tal El de la sujepción Como tal O sea No lo sabemos Entonces el capítulo Acción Queda descartado Para ese Kwami Entonces también Todas esas teorías Que teníamos Sobre el capítulo Acción Que podría ocurrir Incluso ya hice un video Hablando sobre Algo sobre el capítulo Acción Que podía haber pasado Pero Bueno No hice como tal Y hablé Una teoría Pero también Mencioné ese capítulo Que también podría pasar En ese capítulo Pero ahora Queda descartado Voy a editar ese video Y le voy a cortar eso O le voy a poner Que ahora Después de esto No tomes en cuenta El capítulo Acción Solamente el capítulo Recreación Cuando suba ese video Te voy a escribir En los comentarios O te lo voy a escribir En el mismo video Para que lo sepas Porque el capítulo Acción Ya no va a contar Como tal O ya no van a ocurrir Como algo impactante Porque trató Sobre ese tema Ecológico Y no tiene nada Que ver Solo te lo digo Para antes de continuar Con todo esto Te lo estoy diciendo Además Ahora si ya siguiendo Con el tema principal Según por la cuenta Shikara Nos informó Todo eso O sea La misma cuenta Shikara Lo subió Por su Twitter Y nos informó Que el capítulo Número 10 Va a ser animado Los 6 primeros minutos Del 6 minutos Del minuto Número 6 con 23 segundos Número 11 También serán animados Los primeros 8 minutos Con 6 segundos También serán animados Por Samji El capítulo Número 25 Los primeros 9 minutos Con 17 segundos Y el número 26 De la mitad La primera mitad Y la otra mitad Será animada Por otro estudio De animación O sea que tendremos Un poco más de Samji Pero no a un nivel Rebuscado Además de que se mencionó De que los capítulos Saldrán en diferentes Doblajes Como tal En 6 lenguas Diferentes En ese mismo El capítulo Acción Al mismo tiempo Podrían salir Bueno Mejor dicho El episodio Especial de Miraculous Plastic Durará 26 minutos Y estará disponible En Netflix En la primavera De 2023 En inglés Francés Noruego Italiano Portugués Y español Pues obvio Que español De España Así que se intuye De que podría salir En 6 doblajes Al mismo tiempo O sea que Cuando se estrena Salgan 6 países Al mismo tiempo En el mismo día Puede ser que una hora Una hora después Una hora antes En algunos otros O algunos minutos después Pero saldría en el mismo día Puede ser Puede ser Que se pase de esa manera Solo te lo digo Como te lo digo No es canónico Solamente es un algo alterno Que se creó Por todo Por todo O sea se creó solamente Para eso Se creó solamente Para hablar de eso Como también hubo Una especial de COVID Igual en la especial de Navidad Se cuenta como que No es canónico De todo No se sabe realmente De eso Pero creo que Está bien pedirle Preguntar al creador De la serie Tomás Astro O a alguien Que sepa si el especial De Navidad es canónico O solamente lo hicieron Para celebrar la Navidad Creo que también Ahí hay que ir a preguntar Todo eso También sobre este especial Ya se sabe que no es canónico Y que no debes Si no quieres No lo debes No lo puedo No Bueno Yo te digo que lo mir Que no lo Si quieres no lo veas Pero tal vez Lo hicieron principalmente Para avisarte O enseñarte Sobre la ecología Así que si eres un niño Que apenas estás informando Ve a verlo Para que sepas todo eso Además si saldrán En orden cronológico Realmente hace un momento O hace un par de horas También se informó Si iban a salir En orden cronológico O más bien Si los capítulos Podrían salir En orden cronológico Le preguntaron otra vez A la cuenta A Ferisan Otra vez en Twitter Damos crédito de nuevo A la página Lady Primicia Donde siempre sube Estos Twitters Para informarnos Realmente dice Ferisan Feri ¿Crees que esta vez Si logren sacar Los capítulos cronológicos? Fíjicamente Pregunta chata En Twitter O tan siquiera Que intenten hacerlo Siento que van a intentar Pero al final El día en día Depende de los canales Y la desesperación De esto Deben ser los primeros O sea O no En orden cronológico Quieren ser los primeros O sea No importa Si Mundo Black Le importa Van a querer ser los primeros O Disney O TFU O quien sea Van a querer ser los primeros O sea ¿Cómo pasó? O sea Quisieron ser los primeros Y sacaron primero El capítulo Furious Por ser terminado primero Por fortuna Han doblado los primeros Tres episodios En orden En orden Entonces ojalá Mínimo Esos Es peor Si salgan así O sea Que han entregado Los tres primeros capítulos Los han entregado En orden No se sabe Si realmente Como tal Yo creo Que Los han doblado En orden Pero creo Que si los entregaron En orden Si los Van a Si los van a Entrenar En orden Además Shikara Mencionó lo siguiente Esta mañana Recibí noticias De Sang De que un nuevo estudio Se unirá al programa De esta temporada Aún no se Ha revelado su nombre Pero se sabe Que este estudio Es joven Pero bueno Y Sam Lo Has capacitado Para usar Su software Usar su mismo Sistema Como tal Que está usando El estudio Coreano Entonces quiere decir Que tendrán Un mismo sistema Puede ser Que salga Un poco mejor Pueden ser Que salgan Un nivel parecido Al de Sanji Digo Salgan con un nivel Parecido al de Sam Animation Pero no se sabe Tal vez Salgan al mismo nivel Que la cuota chica O el de Sazamri Que el de Deku O no se sabe Ya por último Como te digo Ese capítulo 27 Puede ser Que también Pueda ser El primero en ver ¿Por qué? Porque es el capítulo Bueno Pues ese especial De acción Y también Recordemos Que en el capítulo Cuando salió El especial de navidad También Cuando salió La segunda temporada Porque el verdad Es primer El primer capítulo En salir Fue El especial de navidad Porque aunque era El último Cronológicamente Como no era Se considera Que no es canónico O por lo menos Yo no se si es canónico ¿No? Además Sabemos Como te digo El capítulo De acción Es como ese Anuncio Que hizo Walmart También Hace un par De meses De navidad También Lo que hizo El especial De covid Un pequeño Especial No más No canónico Solamente Para informarte Sobre el covid Y también Sobre este Especial Ecológico Solo te lo digo Que podría ser El primero En salir Por esos motivos Porque el especial De navidad Fue lo primero En salir Cuando salió La segunda temporada Fue el primer Capítulo Sabiendo que era El último Cronológicamente Entre paréntesis Entonces Si realmente Podría ser Que primero Salga ese capítulo Solamente Para deshacerlo Primero O sea Para que primero Te avienten Eso de la ecología Por eso Te lo digo De esta forma Solamente Por eso Lo digo Podría ser Que sea El primer Capítulo En salir Y ya Con eso Después Iniciamos Bien Con la temporada Con los capítulos Evolución Destrucción Jubilación Todos esos capítulos Pero al final No se que piensas tu O piensas realmente Que todo esto es importante Ya te lo he dicho No hemos analizado Como todo Todo como tal Pero creo que Lo que nos han revelado Como tal Fue muy bueno Además de que también Se revelaron Los También los Las frases Para transformarse Los del Capriquit Cocorash Y Minotauros Se revelaron también Las frases Que tienen que decir Al transformarse Y esas frases son Orico Amanecer Sin Valar Abre paso Y esas son las frases Que se revelaron Según lo También porque Es un libro Lo que ponen Como póster O oficial Como un libro De datos Que hacen realmente O página De datos Que hacen Por fin se mencionaron Las palabras Que se tienen que usar Para los Guamis Del gallo Cabra Y el toro Y el wey O toro Como lo quieran llamar Yo le llamo del toro A veces No le digo wey Porque se oye muy feo Entonces Ahí son las palabras Como tal Como te digo Creo que El nombre monarca No es porque Cambie de maripasa Ni nada De por el estilo Creo que más bien Trata de que Se va a poner un nombre En específico Como tal Gabriela Gres Para como el dueño De todos los guamis Y como es dueño De todos Se va a llamar monarca Por el hecho De que ya de una vez No estarle cambiando De nombre Con cada transformación Que haga Además Tengo una teoría De que podría usar Solamente Algunos cuantos Miraculous En específico Y que los demás Ni siquiera los utilice Ya hasta después De cierto tiempo Puede ser que los utilice Alguna vez Pero eso ya es Una intuición mía Porque también puede ser Que por ese motivo Se te haya puesto Ese nombre Por monarca Por monarca Porque no más Siempre se la lleve Usando los mismos Miraculous Todo el tiempo Todo el tiempo No se los quita jamás Pues tenga como Algunos preferidos Que siempre va a utilizar Siempre Sea muy raro Cuando utilice otros Tal vez Por ese motivo Pero bueno Que piensas De toda esta información Piensas realmente Que te fue útil Que realmente Te gusta que el estudio De animación Higa regresado Te gusta el nuevo Nombre de Gabriel Agres Del nuevo villano Como lo quieras llamar Te gusta que haya Haber un Capítulo ecológico Que sea animado También por Sangui También Que dure 26 minutos Dime que piensas De toda esta información Que ha salido Y también que Que en que capítulo Piensas que va a tomar El cu Va a tener que ver Con el cuami De la abeja Como tal Porque dijo El capítulo Acción no tiene nada que ver Y el capítulo pues Sujeción No hay un capítulo Que se llame Sujeción como tal Así que digamos Que no tendría Como mucho Que capítulo Podría pasar Así que digamos que Ahí va a ocurrir Algo importante Además del que El capítulo 20 Va a ser animado Por Sammy Y algo debe de ocurrir Importante Porque se llama Revelación Así que algo se va a revelar En ese capítulo Esperemos De que esté bueno Como te digo Dime que piensas De toda la información Déjame verlo en los comentarios No olvides irme A seguir a mis redes sociales No olvides dejarme tu like Para saber que estás apoyando No olvides suscribirte al canal Para así saber Que te gusta el contenido Y que te informe O te diga mi punto de vista Sobre todo lo que sale De la serie Además Comparte este video Para que más se enteren De estas noticias Y de lo que pienso Sobre la transformación También de Monarch O de Monarca Como lo quieras llamar Y lo que realmente Puede pasar ahí Porque realmente Monarca Es algo bastante Evidente De que no va a quererse Cambiar de nombre Cada ratito Así que Un beso Y sayonar De que no va a quererse